Vuelve a Primera División, ganando 4 a 1 en tiempo suplementario Atlético Tucumán. Una final para desempatar el quinto puesto de la zona B de este torneo. Todo arrancaba bien para el equipo de Cano, con gol de Menéndez. Centro de Leandro Díaz, la bajó el Pulga Rodríguez. Jugaba que inició Francisco Gral. Y el rubio Menéndez estaba a punto de concretar. Si todo seguía así, su segundo ascenso en pocos meses, porque venía de subir con Independiente. En un partido de desempate justamente ante Huracán. Un muy buen anticipo de Menéndez. Todo pintaba bien para Atlético. Pero Huracán recuperó la memoria. Había jugado muy bien el primer tiempo. Había generado muy buenas situaciones. Y empezó a jugar de los pies de Toranzo, de la potencia de Guanchope Ávila. Y un atrevido Manchinelli pasó al ataque y sacó este derechazo. Que con la complicidad de Lucas Calviño, en un momento donde era un diluvio, el estadio Malvinas Argentinas en Mendoza empataba el juego. Y llevaba el partido. A pesar de que hubo situaciones para que Huracán lo gane en los 90. Y también alguna que otra de Atlético. Al tiempo extendido, a los 2 de 15, al suplementario. Entró Romero Gamarra por Villaruel, lesionado. Y en la acción posterior, Ramuspe movió el tiro libre. Guanchope Ávila lo luchó solo entre 4. Y después del mal despeje de Romat, Ávila quedó mano a mano con Calviño y el rebote lo recogió. Nada más y nada menos que el pibe, Romero Gamarra, para anotar en su primera intervención en el juego, a los 13 del primer tiempo suplementario, el 2 a 1, que comenzaba a darle la posibilidad del ascenso directo a Huracán, esta misma tarde aquí en Mendoza. Y sin llegar a los penales. Cosa que en algún momento empezábamos a ver como especulación lógica. Luego, una acción discutida. Inver perdió la pelota en un mano a mano con Sotelo. Gallegos, recientemente ingresado, metió una pelota de Bochini para Guanchope Ávila. Por el callejón del medio, Guanchope esta vez no falló. Había tenido una en el palo Ávila en el segundo tiempo del partido normal. Y luego un penal de Calviño a Toraza. Expulsión para el arquero. Al Pulga Rodríguez lo mandaron al arco y Toraza lo cambió por gol. Atlético Tucumán terminó con 9, porque había sido expulsado Leandro Díaz también. Excelente arbitraje Delfino. Huracán Julián volvió a primera merecidamente.